Muy bien, 35, pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a hablar con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. ¿Qué tal, Nicolás? Gabriel Morín y Soña Negrín. Te estamos saludando. Estamos en Hay un Lugar, programa que sale todos los sábados aquí en la radio pública de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. La primera inquietud tiene que ver con algo que hablábamos más temprano. Hablábamos con Daniel Arroyo y hablábamos de lo que está pasando en la Argentina en torno a la falta de alimento y la falta de distribución de los alimentos que concentra el gobierno nacional. Y nos deteníamos un ratito en un dato estadístico que es preocupante y llamativo, que es la caída en la venta de medicamentos. Y lo que nos hace suponer en la cantidad de tratamientos interrumpidos que habrá en ese sentido en la Argentina. Muy preocupante en la primera y en la tercera edad, fundamentalmente. Contanos qué se sabe al respecto, Nicolás. Bueno, Argentina es un país que, desde la época de Cristina, básicamente, se consolidó, bueno, sí, porque después del 2001 hubo que reconstruirlo, el acceso a los medicamentos como un bien social, un acceso prácticamente universal. Digo esto porque no en todos los lugares del mundo sucede, sucede en países con sistemas de salud muy desarrollados. El Estado, especialmente, las obras sociales, cubrimos los medicamentos de altísimo costo, a cero gasto para las personas. Y a través de programas como el Remediar o del PAMI o las obras sociales, incluso el IOMA, el año pasado tenía un programa de cobertura de medicamentos al 100%. Llegábamos a poder cubrir los medicamentos también de bajo costo, los crónicos, los de las enfermedades más comunes para toda la población. Y un porcentaje lo paga la gente, pero en general es gente con recursos. Lo paga el 40%, está cubierto por la obra social y el resto lo paga la persona que tiene una obra social, o el 60%, depende de si son crónicos. Eso se complicó muchísimo porque hubo un aumento de los precios de los medicamentos, luego el DNU 70, la liberalización de los controles que hasta ese momento regían, que generó una escalada de precios planificada, que nada tiene que ver con el aumento de los costos, que básicamente lo que produjo es, sabiendo, intuyo yo que de la industria sabían que se venía una situación económica de muchísima restricción y que iba a haber mucha gente que no iba a poder pagar ya los medicamentos, sostener la rentabilidad vendiendo menos. Así que se produjo eso, hay una caída más o menos del 20% de la venta de medicamentos bajo receta, esto quiere decir, uno de cada cinco personas que tiene hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, EPOC, no puede ir a comprar los medicamentos. Y a las obras sociales además se les cayó mucho la recaudación porque perdieron muchísimo, cerca de un 30, el 25% del salario, y las obras sociales se nutren del porcentaje de los salarios. Así que es la caída de salarios más importante de la que se tenga registro. Entonces, bueno, estamos en una situación de un ahogo de los financiadores y de los ciudadanos que ya estamos viendo hace ya bastantes meses en las guardias de los hospitales como un incremento muy fuerte en la demanda asistencial por falta de... Quiero preguntar por eso, porque de repente tratamientos que estaban en vigencia se interrumpen, eso dispara nuevamente las enfermedades que dieron pie a ese tratamiento y termina repercutiendo en que las salas de urgencia tienen cada vez más consultas, ¿no? Sí, sí, tenemos más o menos un 20% de aumento, digo más o menos porque es de parejo, hay lugares donde el aumento es cerca del 80% y lugares donde es un poco menos. En promedio es un 20% de aumento de la demanda en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Esto equivale a decir que para sostener el mismo nivel de atención que teníamos en diciembre del año pasado, digamos, con sus pros y sus contras, tendríamos que inaugurar mañana 20 hospitales nuevos con 25.000 trabajadores, para que se tenga una idea de qué estamos hablando, qué significa 20% de aumento de la demanda en una masa asistencial como la que tenemos en nuestra provincia. Y esto tiene que ver, por un lado, seguramente con el recorrecimiento de enfermedades crónicas, quizás por falta de acceso a los medicamentos, y también porque, como yo decía, las obras sociales están muy desfinanciadas, incrementaron muchísimo los copagos para llegar a las consultas en el sector privado, la seguridad social, mucha gente ya no lo puede pagar, muchas clínicas se están fundiendo, porque, claro, aumentaron los costos mucho y las obras sociales no pueden financiarlo, empezaron a cerrar las guardias, estamos viendo muchas clínicas que no cierran completamente, pero dejan de tener la guardia abierta, que es muy costosa y es difícil de administrar, así que todo eso cae en el sector público. Y además el Estado Nacional, hasta diciembre, esto es una cosa que se sabe muy poco, el otro día salió un informe de soberanía sanitaria explicándolo, ahí había un programa que era la continuidad del ATP, nunca se suspendió el ATP en salud, porque luego se llamó FESCAS, un programa que evaluaba la calidad y se le daba desde el Estado Nacional a las clínicas, el año pasado fueron 65.000 millones de pesos, este año serían 85.000 millones para pagar salarios. Más o menos en el 40% de las clínicas se pagaba la mitad o el 30% de los salarios, de esta manera, así que todo ese apoyo a las clínicas también fue abandonado por el Estado Nacional, y hoy estamos viendo, creo que lo vieron ustedes también, movilizaciones y protestas en todo el sector privado, en todo el país, así que eso también se traslada al hospital público, que estamos con una increíble demanda que se suma al que viene en invierno, la temporada alta, que el Estado Nacional no está haciendo ninguna campaña de vacunación, así que la tasa de vacunación está bastante baja, y eso también repercute en la carga de enfermedad en las guardias. ¿Y eso cómo se va a traducir, Ministro, a partir de ahora? ¿Va a haber acciones directas? ¿Van a salir a buscar gente? Digo, pensando en lo que sucedió, por ejemplo, cuando la epidemia de COVID, ¿no? Que fue el Estado a buscar la gente. Sí, sí, el Estado provincial lo está haciendo. Claro. Nosotros tenemos, bueno, estamos inaugurando más centros de salud, llegando con más ambulancias, de hecho, desde la provincia de Buenos Aires terminamos acordando con la liga de fútbol, y no sé si vieron, pero en las últimas semanas hubieron carteles, antes de cada partido de fútbol, los jugadores se presentaban con carteles estimulando la vacunación, nosotros hacemos todo, pero si el Estado Nacional no pone pauta, no pone plata, no paga promotores de salud, no sale a hacer... ...bajo territorial, no acompaña, estamos en una situación muy difícil. El nivel de vacunación está por debajo de lo óptimo, está por debajo de lo deseado, claramente, y eso, por supuesto, que va a repercutir en la atención de toda la población, en la cantidad de enfermedad, y seguramente en indicadores de mortalidad. Tenemos que hacer un trabajo muy grande para tratar de contrarrestarlo, lo vamos a hacer, lo seguiremos haciendo, pero esto es un sistema nacional, y además hay muchas cosas que nosotros tenemos muy poca capacidad de incidencia, que tiene que ver con... con la seguridad social, el sistema privado y el sistema de las obras sociales, en donde las... es un sistema unitario, de alguna manera, se regula a través del Estado Nacional, y las provincias tenemos muy poca incidencia al respecto, y bueno, ellos han decidido abandonarlo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo, incluso es que las obras sociales, que antes tenían un sistema de pago para el sector público, hasta este gobierno, este gobierno lo eliminó, entonces ni siquiera el sector público podemos cobrarle a la población que atendemos con obras sociales. Nosotros atendemos aproximadamente la mitad de la población que está en los hospitales públicos, tiene obras sociales, y por supuesto tienen que pagarle al hospital para financiarlo, y eso, este gobierno también eliminó esa herramienta, porque básicamente creo que quieren destruir el Estado. Me imagino que también debe generar presión lo que pasó con la desregulación de la medicina prepaga, incrementos que buena parte de las familias que hasta hace poco contrataban ese tipo de servicios, no pudieron pagar, y que también generan mayor presión frente a la administración pública, ¿no? Sí, sí, se caen, se caen claramente del sistema prepago. Primero empezó una caída de niveles de complejidad, a los planes más altos, a los planes caen menores, eso clarísimo se está viendo, y también algunos terminan abandonando el sistema prepago, especialmente las personas que lo pagan de su bolsillo. De los 6 millones de personas que tienen prepagas, 2 millones pagan directamente, y 4 millones en verdad derivan fondos que son de las obras sociales. Eso, lo que derivan fondos quizás, algunos se vuelven a las obras sociales de origen, pero lo que está más sucediendo es que aquellos que pagaban porque eran cuentapropistas o personas jóvenes que tenían un trabajo informal, esas personas están abandonando la prepaga. El número no es tan grande, pensemos, yo le decía, son 6 millones del total, 2 millones son los que pagan esto, en una provincia de 17 millones de habitantes, que el 35% se atiende en el sector público porque no tiene obra social, y el 65% tiene obra social, pero yo decía, más del 50% de la atención es en el sector público, porque tenemos más oferta, porque estamos en el 85% de la emergencia es en el sector público, porque la mayor parte de las localidades, las que tienen menos de 70.000 habitantes, casi todas, no tienen clínica privada, lo único que hay es el hospital público. Así que todo esto está impactando. Lo que también se vio muy claramente con lo de las prepagas es que no conocen para nada de qué se trata el sistema de salud y lo piensan como un mercado de bienes y de transa cualquiera, pero en verdad no hay ningún economista que haya estudiado al respecto de la salud y piense que la salud es un bien de mercancía común, básicamente porque no funcionan las reglas de oferta y demanda. Entonces no sirve pensarlo como un mercado, bueno, ya experimentaron su error haciendo mucho daño a la salud del pueblo. Bien. Ministro, la última de mi parte tiene que ver con la producción de alimentos, de medicamentos, perdón, por parte del Estado. En un momento se habló mucho con el tema sobre todo de los repelentes, ¿no? Pero sabemos que es un proceso que viene desde hace muchos años también. Ustedes, digamos, han incrementado ese plan, ese proyecto, ¿dónde van a parar esos medicamentos? Sí, nosotros tenemos en la provincia hace mucho tiempo el laboratorio público que es el Instituto Biológico Tomás Perón, que sí está en su récord histórico. Nosotros un poco más que duplicamos su récord anterior en producción de comprimidos. Ahí producimos medicamentos como, por ejemplo, la metformina, que es la medicación, una de las medicaciones más utilizadas para el manejo de la diabetes. Y el Estado provincial tiene un programa que se proteaba, en el que le damos, también duplicamos la cantidad de personas dentro del programa, tenemos un poco menos de 40.000 y tenemos cerca de 80.000 ahora, a los cuales nosotros le damos la medicación, muchas la producimos, algunas la compramos también, por supuesto. Y nosotros queremos producir más medicamentos. La producción pública es muy buena porque da soberanía, hay medicamentos que estamos fabricando nosotros, como por ejemplo, jarabe de agacavir para el tratamiento del VIH neonatal, que son muy pocos casos de niños que nacen y se contagian, se llama contagio vertical, que por suerte es muy poquito, pero esos niños no tienen en dónde comprar esa medicación, no se la puede proveer en el mercado porque como es tan baja la escala, son menos de 50 casos por año, a la industria no le interesa fabricarlo, pero se mueren si no reciben la medicación. Entonces la fabricamos nosotros en conjunto con la Universidad de La Plata. Ese tipo de cosas suceden, que son los medicamentos huérfanos, también tenemos medicamentos en los cuales al producirlo del Estado, regulamos el precio en el mercado y nosotros queremos que esto se escale y sea mucho más grande porque básicamente entendemos que la falta de medicamentos en la población va a ser cada vez más grave, que esto va a ser un problema social, no solo sanitario, de muchísima importancia y que tenemos que tener una alternativa. Así que hay un proyecto de ley en la legislatura para poder crear una empresa pública de medicamentos que nos permita escalar la producción de laboratorio público y articular con el sector privado para tener más medicamentos a menos precios para llegar a toda la población. Ministro, lo último. Un tema bien de coyuntura, pero que hace a nuestra estructura. En definitiva, la ley bases, la posibilidad de que se trate en el Senado. El capítulo fiscal, el regreso del impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, hay que linkearlo, pero desabastece las guardias de los hospitales públicos, no solamente bonaerenses, sino en toda la República Argentina, ¿no? Sí, sí, es un tema de profunda preocupación, al punto tal que todos los ministros del país, que tenemos diferencias en muchísimas cosas, nos pusimos totalmente de acuerdo entre todos para pedirle a los senadores que por favor saquen el impuesto a las ganancias de esa ley de bases. En la provincia de Buenos Aires, en el COSAPRO, en el Consejo de Salud Provincial, la totalidad de los municipios también incluyen municipios del PRO, del radicalismo. Firmamos también un pedido a los senadores de la Nación para que saquen este impuesto. Sabemos que si llega a suceder, vamos a tener un problema que va a costar muchísimo en la vida de la población. Esto, lo que termina sucediendo es que es muy probable que los trabajadores de la salud, especialmente los médicos, no hagan más de cuatro guardias. Y hay algunos que hacen seis, siete guardias. Lo que pasa es que si empieza a aplicar el impuesto a las ganancias, cuando cambian la categoría, la quinta guardia habitualmente no la cobran. Entonces no hacen más que cuatro, porque si no tenían que hacer siete u ocho para llegar de vuelta a ganar más plata. Entonces quedarían en cuatro y hay un déficit generalizado de profesionales para las guardias. Así que estamos tremendamente preocupados. Si lo hacen, yo creo que habría que pedirle a los senadores que se calcen en guardapolvo y que vengan a atender a las guardias, porque realmente es muy, muy difícil suplantar a los profesionales en estas condiciones. Y están haciendo algo que es inexplicable, que incluso había una ley previa a que el gobierno anterior sacara el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría en general, había sacado el diputado Goyán una ley específica para salud, específicamente por este problema. Ahora, no solamente derogan la general de la cuarta categoría, sino que también la específica de los trabajadores de la salud. Es decir, hay un dolo, hay una voluntad específica de que esto no funcione. Claramente. Nicolás, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un fuerte abrazo. Por favor, a ustedes, un abrazo muy grande. Hasta luego.